El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, activó tres consulados en Carolina del Norte, Los Ángeles, California y Oklahoma y anunció que la apertura de las oficinas diplomáticas son un compromiso con la población migrante. ...quebrando literalmente con la comunidad guatemalteca en Los Ángeles, en donde después de 141 años que Guatemala tenía presencia consular en esta ciudad, no se contaba con un edificio propio. Extender el servicio del Estado de Guatemala hasta donde un guatemalteco lo necesite, sí es obligación del Estado y mucho de lo que se ha dejado de hacer, lo estamos tratando de hacer en este momento. Los guatemaltecos en Estados Unidos manifestaron su receptividad con la apertura de los nuevos consulados. Es algo tan importante y nos está diciendo a los guatemaltecos, aquí estoy, no los dejé solos y estoy cumpliendo. Vamos a tener el beneficio de que en el momento que lo necesitemos, pues yo creo que va a ser con citas, podamos hacer una cita e inmediatamente en un transcurso pequeño podamos obtener nuestros documentos. Para Jimmy Morales es prioridad de su gobierno priorizar la atención de los migrantes ampliando la red de atención de ciudadanos guatemaltecos en los Estados Unidos. Gracias por ver el video.